Entonces tiene que salir de la cancha para ser atendido y en ese mismo momento la Bessi toca con Rivero, tira al centro y en el lugar donde tenía que estar San Esteban aparece solito la gata Fernández con el cabezazo 17 y medio del primer tiempo, 1 a 0 está el ciclón arriba, Ramón no lo grita, toma agua, como siempre la cábala y gran cabezazo el de la gata, sexto gol del torneo.